Se aproximaba la segunda mitad del siglo XIX cuando se creó la Guardia Civil. La fundación de la Guardia Civil significó un cambio en la forma de entender España. Porque en tantos y tantos ayuntamientos, en todos los territorios de esta nación, la Guardia Civil fue una forma de entendernos colectivamente, de cohesionar el territorio, de llevar la seguridad. Y durante todos estos 179 años, que dan tanta raigambre y tanta solidez a la institución de la Guardia Civil, desde los municipios españoles vimos cómo la Guardia Civil se iba convirtiendo en seguridad, se iba convirtiendo en garantía de la convivencia pacífica, se iba convirtiendo en hacer cumplir las leyes y nos daba seguridad, tranquilidad y social. Y durante estos 175 años, desde los municipios de España, fuimos viendo cómo la Guardia Civil se iba adaptando, iba propresando, iba evolucionando y iba siendo siempre una parte activa de la España moderna en cada uno de los momentos. Y hoy vemos cómo la Guardia Civil sigue haciendo su papel de una forma tan especial y tan importante. Y déjenme que les diga que para algunos es muy entrañable, los que de niños en algún pueblo vivíamos la cercanía y la amistad con hijos de Guardia Civiles, que vivían en los cuarteles o en las cercanías de los cuarteles, para nosotros es un orgullo. Celebrar hoy 175 años en esta España moderna, en esta España que quiere buscar su espacio, que lo está buscando en el mundo de nuevo, y en esta España que ya vive en Europa. Por eso, nuestra felicitación, nuestra muy efusiva felicitación, por 175 años de historia brillante en España en la Guardia Civil.